A partir de este momento, tú les hablas Néstor, les presento a Producciones Richard Goa Cumbia, 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 venga 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 Los cincuenta Cumbia, venga Cumbia, venga Cumbia, 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 venga Cumbia, 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 venga Cumbia, cumbia, venga Cumbia, cumbia, venga Colombia, cumbia, venga Colombia, querida, tierra de mi amor Cumbia, 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 venga Cumbia, cumbia, venga Cumbia, venga, 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 venga Hasta Nueva York Al copas de cumbia y un suave bayón La bailan con ganas hasta Nueva York Al copas de cumbia y un suave bayón La bailan con ganas hasta Nueva York Música Ay, vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto de ti va a enguarare Ay, vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto de ti va a enguarare Te encuarare Te encuarare Te encuarare Te encuarare, decimo quinto de ti va a enguarare Te encuadaré, te sigo, te pongo así, vale Te encuadaré, te encuadaré Te encuadaré, te encuadaré Te encuadaré Ayúdame, amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guadalé Ayúdame, amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guadalé Venguadaré Venguadaré Venguadaré, decimo quinto festival en Guadalé Venguadaré, decimo quinto festival en Guadalé Venguadaré Venguadaré Te igualaré, te igualaré Te igualaré, te igualaré Te igualaré, te igualaré Te igualaré, te igualaré Ejuale, ejuale Ejuale, ejuale, ejuale Y seguimos bailando y gozando Los cincuenta, después de listo La flor es roja, en mi arbolito Tiene visita, y un gorrioncito En la visita, por la mañana La saca a risa, con sus dos alas Ay que bonito tiene el pico el gorrioncito Ay que bonito tiene el pico el pajarito Si un gorrioncito volara Ya mi arbolito llegara Si un pajarito llegara Ya mi arbolito llegara Si un gorrioncito volara Ya mi arbolito llegara Si un pajarito llegara Ya mi arbolito llegara Si un gorrioncito volara Ya mi arbolito llegara Si un pajarito llegara Ya mi arbolito llegara Si un gorrioncito volara Ya mi arbolito llegara Si un pajarito llegara Ya mi arbolito llegara Uy, uy, uy Y seguimos bailando Y seguimos gozando La negra cabeza y tronco Me dijo cabeza y millo Y ella que tiene el ombligo Como el morrillo de un toro Me dijo cabeza y millo Porque no seguí bailando Si es que me estaba matando Si es que me estaba matando Con ese maldito ombligo Paseíto Yo no bailo más Con la negra iré Paseíto Si el día que bailé Con su ombligo me quiso matar Paseíto Yo no bailo más Paseíto Con la negra iré Paseíto Si el día que bailé Con su ombligo me quiso matar Paseíto Yo no bailo más Paseíto Con la negra iré Paseíto Si el día que bailé Con su ombligo me quiso matar Paseíto Yo no bailo más Paseíto Con la negra iré Paseíto Si el día que bailé Con su ombligo me quiso matar Ya no bailo contigo negra Música Un peluquero De San Miguel Se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha Él mandó a parar su casa De dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas De poner un negocito El peluquero Salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Tiene un letrero bien grandote Que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta a pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Y enseguida comenzó, el hombre su trabajo Puso una peluquería, en el piso de arriba Puso otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta a pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digas que sí, para no vivir y desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir y desesperado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pase a tu lado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Este es un homenaje para mi padre El indio Pastor López El rey de la cumbia Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chicha y añoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levánten las manos Al sonar esta cumbia Les canta un hermano Al sonar esta cumbia Les canta un hermano Bailan los latinos Bailan los latinos Bailan los latinos Bailan los latinos Baile esta cumbia Bailan los latinos Baila esta cumbia Sabrosa Bailan los latinos Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, La Guajira, baila mi Colombia entera ¡Suscríbete al canal! Yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Padre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa voy a su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa esté siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se componen en la gente Ándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde desde la muerte Pa' la gozadera Pa' la gozadera Y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente El año que viene está presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde desde la muerte Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue el reo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Y lo condenaron Besar sus ojos Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esta noche Esta noche y en su celda seo Yo lamento Esta noche y en su celda seo Yo lamento Esta noche y en su celda seo Yo lamento Esta noche y en su celda seo Yo lamento Dos cincuenta Esa gaita me recuerda Esos tiempos tan bonitos Cuando bailaba la gente Los cincuenta es Joselito Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Que nunca volverán Pa bailar y gozar En nochebuena Ay que buena nochebuena Con felicidad Pasarla entre amigos Con felicidad Bebiendo y tomando Con felicidad Caballero Con felicidad Bolero ley lolo Ley lolo ley lolo Ley lolo ley lola Ley lolo ley lola Me gusta bailar Me gusta tomar Me gusta reír Me gusta cantar Pero ahora Le voy a decir lo que más me gusta Siempre pasar la nochebuena Con felicidad Con los Joselito Con felicidad Con discos fuentes Con felicidad Con doña Marina Con felicidad Caballero Con felicidad Navidad Con Joselito Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Que nunca volverán Navidad Navidad Llegó Navidad Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad El año va a comenzar Y la rumba va a empezar Los cincuenta y Joselito Se preparan Pa' gozar Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Y felicidad A gozar en familia En esta bonita Navidad Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Que nunca volverán Aquellos dicembre Aquellos dicembre Aquellos dicembre Que nunca volverán Aquellos dicembre 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 Ay, aquí vengo a la cumbiamba con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ay, yo sí que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, es mi grito parradero con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, con mi plata aquí me meto con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Y estos son los zorraleros de Cajajal Tres puntas, tres puntas Ay, en la cumbia suena el guache y el sabor también Tres puntas, tres puntas Ay, y en el pique de los pitos pa' gozar con pay Tres puntas, tres puntas Epa, yo soy gallo de pelea, bailo el parrandón Tres puntas, tres puntas Epa, yo a mi morena aquí quiero pa' bailar y gozar Tres puntas, tres puntas Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báilalo mi amor! Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó ¡Aprieta bailador! ¡Aprieta bailador! Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío ¡Ay que tiririri! ¡Ay que tirijala! ¡Ay que tiririri! ¡Ay que tirijala! Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno ¡Ay que tiririri! ¡Ay que tirijala! ¡Ay que tiririri! ¡Ay que tirijala! ¡Huy! 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 ¡Ay que tiririri! ¡Ay que tirijala! Ay que tiririri, ay que tirijala Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y meterlo en tu vainita Meterlo en tu vainita, meterlo en tu vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y meterlo en tu vainita Meterlo en tu vainita, meterlo en tu vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música 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 Sobre un gas florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un gas florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Que va a llevar en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Que va a llevar en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Májarito resabio Suéltese beso robado Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Májarito resabio Suéltese beso robado Mándame otro besito mami Música 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 Sobre un gas florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo, sobre un caplorito del riacuelo Viene volando un pájaro amarillo Que va a llevar en su piquito el primer besito que me diste y se perdió en la llanura Que va a llevar en su piquito el primer besito que me diste y se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado, que lleva el pico apretado, pajarito resabio, suerte ese beso roba Paso volando y no ha cantado, que lleva el pico apretado, pajarito resabio, suerte ese beso roba Paso volando y no ha cantado, que lleva el pico apretado, pajarito resabio, suerte ese beso roba Paso volando y no ha cantado, que lleva el pico apretado, pajarito resabio, suerte ese beso roba Dolores, no llores, Dolores mía, no llores más Dolores mía, no llores más, pues cada día te quiero más Pues cada día te quiero más Dolores, no llores Dolores, no llores Te llevo siempre dentro de mí Te llevo siempre dentro de mí Por eso mami, yo soy feliz Por eso mami, yo soy feliz Dolores, no llores Dolores, no llores Dame mambo Sabrosura Sabrosura Oye, ese sí Baila conmigo Ahí Aprieta Canta papi, canta Dolores Dolores, no llores Dolores, no llores Te llevo siempre dentro de mí Te llevo siempre dentro de mí Por eso mami, yo soy feliz Por eso mami, yo soy feliz Dolores, no llores Dolores, no llores Mami, no llores Dame mambo, dame mambo Oye, qué rico Merengue Música Mueve, muévete esta noche Mueve los pies, mueve la cintura Mueve, muévete esta noche Mueve los pies, mueve la cintura No te quedes con esas ganas Baila que esta música es tuya No te quedes con esas ganas Baila que esta música es tuya Muevete ya Muevete más Muevete ya Muevete más Muevete más Olvídate de la tristeza De las penas y la amargura Olvídate de la tristeza De las penas y la amargura Da la vuelta a tu pareja Mueve, muévete la cintura Da la vuelta a tu pareja Mueve, muévete la cintura Muevete ya Muevete más Muevete más Muevete más Mueve, muévete al compás Vuelve, vuélvete pa'cá Un poco pa'cá, un poco pa'cá Pensando que va, tu cuerpo a vibrar Un poco pa'cá, un poco pa'cá Vuelvete y verás que todo en la vida bueno será Yo te lo digo, se sin Aprieta Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Mira lo que me pasó Me fui a pasar la tarde justo con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Amor Ya ya estábamos solitos muy juntitos en la lomita Y la hierba se movía, se movía, se movía Se movía pa' allá y pa' acá, ay que bueno, ay mamá Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierbita se movía, se movía al compás Y la hierba se movía, se movía, se movía De la danza que bailaban nuestros cuerpos al chocar Y la hierba se movía, se movía, se movía ¡Leviparra! ¡Ponme de sabor, ponme de sabor! ¡Ronita! ¡Claro que sí! ¡Báilalo negra! ¡Venezuela! Y la hierba se movía Y la hierba se movía, se movía pa' allá y pa' acá Y la hierba se movía ¡Ay! Mira ¡Ja, ja, ja! Y ahora toda Hispanoamérica canta con nosotros Culú, cu, 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 baila, la, 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 goza Culú, cu, 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 baila, la, 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 goza ¡Canta, canta, canta! ¡Latinos! ¡Ya tú sabes! En un momento el mal se fue El bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es Ahora podremos gozar En un momento el mal se fue El bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es Ahora podremos gozar En un momento el mal se fue El bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es Ahora podremos gozar En un momento el mal se fue El bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es Ahora podremos gozar ¡Uh! ¡Sabor! ¡Baila conmigo! ¡Claro! ¡Sí, sí! Yo no sé qué va a pasar ¡Ué, ué, 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 ué! Mete a Dan en el baile ¡Ay, ay, 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 ay! Deja mi cuerpo vibrar ¡Ué, ué, ué, ué! Déjame irme, siento bien ¡Ay, ay, culú, cu, cu, baila, la, 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 goza ¡Ué, ué, cu, 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 baila, la, 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 goza! ¡Ué, ué, 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 la, 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 goza! ¡Ué, ué, cu, 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 baila, la, 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 goza! Yo quiero bailar Calipso otra vez Bailar y gozar Contigo tal vez La vida es así Sin complicación La debes vivir En tu corazón Ay, oye, no sé qué me pasa Quiero que vengas conmigo Quiero tenerte en mi casa Para que vivas conmigo Yo quiero bailar Calipso otra vez Bailar y gozar Contigo tal vez Ay, la vida es así Sin complicación La debes vivir En tu corazón ¡Ué, ué, ué, cu, cu, baila, la, 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 goza! Todo el mundo ¡Ué, ué, ué, cu, cu, baila, la, 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 goza! ¡Dame mambo, dame mambo! ¿Y de qué volvemos? ¿A merenguizar? ¡Un bello! ¡Ué, ué, ué, cu, cu, cu! ¡Ué, ué, cu, cu, cu! ¿Cómo dices, sí? Movimiento, movimiento Baila conmigo Culucucú, baila, la, 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 goza Culucucú, baila, la, 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 goza Culucucú Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca En goce de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Fresca y dulce de tu boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos Dos cincuenta, de José Lido Por el sabor de siempre María Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena la orquesta Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de combanchar Cuando suena la orquesta Cuando suena la orquesta Empieza a rebolear Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza Que sí con pago arachar Que don Virgilio el Pecoso Que goloso para mundial María Teresa baila Merengue a pambichao También baila guaracha Pandango y currulao María Teresa baila Merengue a pambichao También baila guaracha Pandango y currulao Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza Que sí con pago arachar Y don Virgilio el Pecoso Que goloso para mundial ¡Ay! María Teresa ¡Uy! ¡Gózalo mi amor! Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cengue En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cengue En medio del salón Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza Y el ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecoso Que goloso pa' mundial ¡Ey! Y de que volvemos A guarachar Volvemos ¡Claro! ¡Ey! Yo soy celoso Oíste Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo en casa El otro quiere meter Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo en casa El otro quiere meter Les voy a contar un caso Lo que a mi me sucedió Que saliendo de mi casa El otro tranquilo entró Les voy a contar un caso Lo que a mi me sucedió Que saliendo de mi casa El otro tranquilo entró ¡Que molleja! Nada más que hice prender el noche Y el hombre iba a llegar Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo en casa El otro quiere meter Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo en casa El otro quiere meter Sorprendido regresé Para ver lo que pasaba Y lo que adentro observé En mi lecho me engañaba Sorprendido regresé Para ver lo que pasaba Y lo que adentro observé Que en mi lecho me engañaba Malvada ¡Ay! De tu manera Creo en ti No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tus sonrisas No creo en tu silencio No creo en tus celos No creo en tus lágrimas No creo, no creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo No creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no Tú estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí El fuego de tus besos Nunca se siente Y la brisa de tu aliento Suena muy débil La miel de tus labios Simple se ha vuelto Tu cuerpo de hielo duro Sin sentido Como una piedra Tu piel se derrite Te ve en otros brazos Cuando te amabas Solo jugabas Con mis palabras Y como creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no No estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí Para todos los bebedores Del mundo Del mundo ¡Ja, ja, ja! ¡María! ¡Ponta la sopa! Ese guayabo que tengo No lo aguanto Yo no vuelvo a tomarme un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo beber tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto ¡Qué molla es una sopita! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Qué fuerte concesión! ¡Dolor de cabeza! ¡Quier agua de limón! ¡Quier helada la cerveza! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Dios mío! Si una bonita me sirve un trago Se lo recibo y me siento sabroso Si al día siguiente amanezco malo Como una negra me saco el ratón Será que ya estoy chochito Y no puedo beber tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo beber tanto ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Qué fuerte concesión! ¡Dolor de cabeza! ¡Quier agua de limón! ¡Quier helada la cerveza! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! Yo soy el que alegra siempre Compadre que ayuda a olvidar las penas Soy el que alegra siempre Compadre que ayuda a olvidar las penas Cuando corro por la sangre y por la pena El cuerpo lo siento mío Soy capaz de enamorar y amar lío ¿Dónde temo el desafío? Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Soy un trago decente No tengo enemigos Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente Y la gente conmigo ¡Ay! ¡Claro que sí! No hay momento de alegría Compadre No hay momento de tristeza No hay momento de alegría Compadre No hay momento de tristeza Aunque yo no esté presente en la mesa Sea de noche o sea de día Para mí no existe la carestía Yo le compro sed el día Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Soy un trago decente No tengo enemigos Yo soy el agua ardiente Soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente Y la gente conmigo ¡Ay! Y de que volvemos A huarachar Volvemos Con Levi Parra Pero buenizano ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay borrachos sin licencia, compadre, que me echan a mí la culpa Hay borrachos sin licencia, compadre, que me echan a mí la culpa De las cosas malas que hacen o dicen, nada tienen de valientes Eso nada saben del aguardiente, esa gente no es mi gente Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no tengo enemigos Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente y la gente conmigo Me voy Pero bien frente Tengo una gorra de lona, yo juego mucho con ella Me borracho y tiro puño y la gorra no se me cae Yo me cuelgo de un avión, la brisa me arranca el pelo y la gorra no se me cae 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 Esta es la gorrita de los oselitos Me gustaba bailar bandango, peleó y buscó problemas He andado a mi garrotera y la gorra no se me cae Me llevan a la final, empujo a las enfermeras Me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Si pienso en el tiempo que tengo Sin verte, me dan sentimientos deseando tenerte Que triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos todo lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo, del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerdes Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor me tengo miedo Regresa ya Ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todos los días son oscuros Todo es invertidos Todo es invertido si no estoy contigo Ha pasado un tiempo Ha pasado un tiempo de puro silencio Parece que todo Ha pasado un tiempo de puro silencio Da paso al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo morir del recuerdo, del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerdes Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor me tengo miedo Regresa ya Ven por favor Y de que volvemos Aguarachar Volvemos Pero con Liliana La Morillo Baila conmigo ¡Baila conmigo! ¡어�e��요! ¡ ramamos! ¡Rico! Así ¡ jajaja ¡ ¡Guarachando rico! Cuando no llegan, como a las cinco de la mañana, por ahí Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle y me traigo al llamo Y me traigo al llamo y me traigo al llamo Y cuando regreso viene confiado y viene cansado Me hace dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada Y a medianoche llega borracho como esa chacha que apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina Y así lo baila toda Venezuela Y Roberto y Liliana ¡Ay, Lala! ¡Rico! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta también me lleva Y se toma un trago Me quemareaba Y cuando regresa Me hace dormir enseguida Pero el loco es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Si hay una miel que estamos pasando Como ese chacho que apenas llega Es levantando la cortina Ay, 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 es levantando la cortina Ay Aprieta, aprieta, rico, bueno, ajá, ajá, regalito rico, eh, por toda Venezuela, levantando la cortina con de mi parra, ja, 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 la cortina con la carpa, ja, ja, ja. ¿Qué, qué? Vaya. ¿Te gustó, te gustó? ¡Guarachando con Roberto y Nisiela! ¡Uy! ¡Ay, es levantando la cortina! ¡Ay! ¡Es levantando la cortina! ¡Ay! ¡Ay, es levantando la cortina! ¡Ay, es levantando la cortina! ¡Oye, gallo viejo! ¡No persigan polla! ¡Tú no estás pa' eso! ¡Está pa' la olla! ¡Oye, gallo viejo! ¡No persigan polla! ¡Tú no estás pa' eso! ¡Está pa' la olla! ¡Y aquí estamos! ¡Bailando a los surianos! ¡Baila conmigo! ¡Oh! ¡Oh! Música No persigan folla, tú no estás pa' eso, estás pa' la olla Oye gallo viejo, no persigan folla, tú no estás pa' eso, estás pa' la olla Y de que volvemos a Guarachar Volvemos Ay, ay, ay Allá en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Le fui cantando esta canción Allá en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Le fui cantando esta canción Ven, vamos sirena Vamos a la playa Que quiero sentarme contigo en la arena Ven, vamos sirena Vamos a la playa Que quiero sentarme contigo en la arena Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recorrerás Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recorrerás Pobre pescador vive soñando Pobre pescador soñando en el mar Solo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Solo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador Pobre pescador soñando en el mar Solo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Solo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Miren que vengo de Curadire y traigo en mi canoita la lisa y el mal a ti Miren que vengo de Punta Iguana y traigo la mala mala, el mero y el majaví Pero he tenido fracasos para poder conseguir porque ahora está muy escaso ya casi no hay por aquí Algo está pasando aquí, que será, que será, será que el agua se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echó por allí Será que el agua se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echó por allí ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila conmigo! Será que el agua se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echó por allí Será que el agua se ha cansado de dar y dar sin recibir Será el petróleo derramado o el sucio que echó por allí ¿Y de qué volvemos? ¡A guarachar! ¡Volvemos! ¡Ole con ore! ¡Bailando! ¡A lo sucio! ¡Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ore El ore es como un repique de palillos españoles Cuando un mocito anota abre sus penas cantar Suelta dos oles y deja a la niña en pena Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que nace del corazón El ole es primito mío, yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan ole con ole y ole y olay Señor farolero que siente el gas Dígame un teore porcaria Porcaria, pero porcaria Dígame un teore porcaria Ole y ole y ole y olay Dígame un teore porcaria Pero señor farolero que siente el gas Dígame un teore porcaria Ole Ole, ole, ole Jarsa Baila conmigo Claro Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole El ole es como un repique de palillos españoles Cuando un mocito anota abre sus penas cantar Suelta dos oles y deja a la niña en pena Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que nace del corazón El ole primito mío yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan Ole, 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 y olay Señor farolero que siente el gas Dígame un teore porcaria Porcaria, pero porcaria Dígame un teore porcaria Ole, 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 y ole, y olay Dígame un teore porcaria Pero mi vida yo vine aquí a Guaracha Dígame un teore porcaria Vaya Y de que volvemos Uy, a Guarachar Volvemos Levi Barra Tócala ahí Dale galleguito Dígame un teore porcaria Piri, pipo, po, po, po Señor farolero que siente el gas Dígame un teore porcaria Porcaria, pero porcaria Dígame un teore porcaria Ole, ole, y ole, y olay Dígame un teore porcaria Pero señor farolero que siente el gas Dígame un teore porcaria ¡Jole! ¡Jole, jole, jole!